Amigos de Masters del Deporte, estos son los resultados de la jornada de esta noche de miércoles 6 de julio en la Liga Mexicana de Béisbol. Con un ataque de 20 hits y dos cuadrangulares, uno de ellos con la caja llena, el equipo de los Sultanes de Monterrey aseguró serie frente a los Diablos Rojos del México al vencer los 18 carreras contra 9 en el segundo juego de la serie. El equipo de Monterrey se fue arriba en la misma primera entrada con el cuadrangular número 21 de la campaña de Alex Valdés que está como líder de la Liga con dos en base. Y luego en la tercera entrada, el norteamericano Dave Saplet conectó su primer home run con el equipo de Monterrey y fue un Grand Slam, un home run con la caja llena y de esta manera el equipo de Monterrey se enfilaba ya a la victoria. A esa altura el juego estaba 10 a 2 en favor de los Sultanes. El pitcher ganador lo fue el del fraccionamiento de las puentes en San Nicolás de los Garza, Edgar Gerardo González que puso su récord en 9 ganados, 1 perdido. En tanto que el pitcher que perdió el juego lo vino a ser el derecho mochiteco David Antonio Reyes quien ahora tiene 11-3 en dos entradas, dos tercios le pegaron 7 hits, dos home runs, poncho a 3, entregó 3 bases y a él le anotaron 10 carreras. Para el último de la serie en donde estará debutando como manager de los Diablos Víctor Manuel Bojorquez que ha tomado el lugar de José Luis Sandoval, que estarán Oscar Eduardo Villarreal por el equipo regiomontano mientras que el zurdo tabasqueño Juan Pablo Oramas irá por el equipo de los Diablos Rojos del México. Restaurante El Gran Pastor, con el mejor cabrito al pastor y carnes asadas. Los esperamos en nuestras diferentes direcciones en la Sultana del Norte. Restaurante El Gran Pastor, con la atención que ustedes se merecen. En los demás resultados de la Liga Mexicana, en la Zona Sur, los Rojos del Águila de Veracruz vencen 4 carreras contra 3 a los campeones tigres de Quintana Roo. En tanto que los pericos de Puebla, en un total de 11 entradas, vencen 7 a 6 a los delfines de Ciudad del Carmen y se afianzan en el primer lugar de la Zona Sur. El equipo de los guerreros de Oaxaca vence 11 a 8 a los Piratas de Campeche y se acerca a solamente 7 juegos del cuarto lugar donde están precisamente los bucaneros. El equipo de los Leones de Yucatán derrota 4 carreras contra 2 a los Olmecas de Tabasco a domicilio. La Asociación de Béisbol Amateur de Nuevo León apoyando al Rey de los Deportes y próximamente llevaremos a cabo varios eventos. Estén pendientes. Por lo que respecta a la Zona Norte, el equipo de los Vaqueros Laguna se descritó y apalió 14 carreras contra 2 a los Rieleros de Aguascalientes mientras que el equipo de Saltillo vence a Acereros del Norte dos carreras contra una y se confirma Josh Lowey sale del equipo de Acereros y va rumbo a Corea así que es una sensible baja para el equipo de los Acereros que comanda Omar Rojas. Y en el último juego de la serie con picheo de Rafael Díaz que llegó a 5 ganados, 2 perdidos y salvamento número 17 para Jason Urquides, el equipo de los Toros de Tijuana aseguró serie y venció 6 carreras contra 3 a la escuadra de los Broncos de Reynosa por los cuales perdió Rogelio Martínez. Así que Pedro Mere ha iniciado muy bien su participación como manager del equipo de Tijuana y ya le dio la primera serie al equipo fronterizo. Así que amigos han sido los resultados de la jornada de esta noche miércoles 6 de julio en la Liga Mexicana de Béisbol. Para Masters del Deporte les habló su amigo y servidor Jaime Francisco Cortés.